Bueno, como estarán imaginando, está amenazando lluvia. Y la verdad que tengo muchas cosas que hacer hoy, y no tenía ganas de ir al bosque. Y entonces dije, no, voy a hacer el video en casa, voy a tomar unos mates mientras tanto. Yo ya tomé mate, ahora son las 8 de la mañana, pero yo tomé mate ya hoy a las 2 de la mañana, que es cuando me levanto. Bueno, tranquilos, aquí, evaluando la situación, averiguando cómo están las cosas, viendo desde afuera las cosas. O sea, lo lindo de todo esto, cuando uno está en esta tarea voluntaria, de meterse en la vida de los demás, es estar afuera. Porque si estás adentro te tenés que involucrar. Y cuando te involucras en algo, ya dejas de ser el observador para convertirte en protagonista. Y ahí corres el riesgo de equivocarte seguramente. Te puedes equivocar de afuera, pero tenés siempre el pretexto de decir, bueno, yo no sabía eso, o yo no conocía tal o cual cosa. Entonces, hoy quiero hablar de los desencuentros que no nos permiten ver con claridad lo que pasa alrededor nuestro. Y uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de nuestros países latinos es que todos queremos tener la primacía. O sea, ninguno quiere ser secundón y quedarse como relegado. Todo el mundo quiere protagonizar y ser la estrella de la película. Y eso trae enfrentamiento, es natural. Cuando hay muchos caciques en una tribu, se pelean más los caciques que los indios de la tribu. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos un montón de caciques. Casi hay más caciques que indios en la Argentina. Estoy hablando de Argentina, porque siempre uno dice Latinoamérica, pero Argentina es otro mundo. O sea, de verdad es otro mundo. No sé si es peor o es mejor. No vamos a poner en debate eso, porque cada quien desde su país defiende uno. Defiende lo suyo. Y es bueno. Entonces yo voy a separar las aguas para que no haya confusión. Claro, nosotros somos un crisol de rejuntados, por decirlo dramáticamente. Nos hemos dado cita en ese mundo, gente de todos los rincones del planeta. O sea, ha sido como un refugio por las circunstancias que fuere. No vamos a hacer historia. Pero resulta que nos encontramos en un corral, que es nuestro país. Y como dije antes, todo el mundo quiere ser protagonista. Y todo el mundo está en capacidad de protagonizar. Eso es lo peor. Porque si dijera, vos te quieres sopro, son unos dos nadie, unos cualquiera. No, son gente inteligente, mujeres y hombres brillantes. Sí, brillantes dentro del medio que opera, ¿no? Y claro, eso es lejos de crear un ambiente de armonía. Es como una bolsa de gatos. Pero de afuera, uno que ha logrado salirse de la jaula, de afuera, la observación, generalmente cuando uno está afuera, se le aplacan las sínfulas, o sea, ese berretín, esa agresividad que te da la nacionalidad y la identidad y el protagonismo de querer tomar parte. O sea, querés meter la mano, meter la cuchara. O sea, no te gusta que se decidan las cosas y que tú no tengas participación. Sí, la tenés que aceptar, las acepta la gente. Pero en el fondo tiene un resentimiento que está a flor de piel y eso, viéndolo desde afuera, ve uno la anarquía que hay en el país. Y entonces uno dice, bueno, ¿esta gente logrará en algún momento ponerse de acuerdo? No sé, es difícil. Le digo de verdad, es difícil. ¿Por qué? Porque ahí está la cuestión. ¿Por qué no se van a poner de acuerdo? Y porque son de sus orígenes mentalidades y culturas distintas. O sea, hay un ruso, un japonés, un italiano, un español, un francés, un alemán, un judío, una árabe. Es una bolsa de gatos. Somos una bolsa de gatos. Y no es una agresión ni es una descalificación. Es una gran riqueza cultural. Por eso hay gente tan capacitada y tan anegada y tan, con tantos conocimientos de las cosas que nos asombran y destacan. Incluso en el lugar del mundo que aparezcan se hacen destacables. A veces para mal, a veces regular y a veces son brillantes. Entonces, cuando uno observa todo eso desde afuera de la jaula, dice, bueno, ¿qué posibilidades tiene este país de emprender la resurrección o el surgimiento de lo que realmente ameritaría por sus valores y por su riqueza, más que por el valor individual que es selectivo? Es bueno. Tiene una gran riqueza ese. Tiene una gran una gran fortuna intrínseca el país. Y entonces, esa fortuna intrínseca produce voracidad en todos los que lo ven. En cualquier país del mundo que ve la Patagoria miles de kilómetros cuadrados despoblado, una inmensidad con una riqueza extraordinaria o el norte argentino prácticamente es en soledad abandonado y cuando ve la zona andina la zona de las riquezas que tiene ese preciado don de la naturaleza que es la cordillera de los Andes y cuando uno ve la nación surcada por tantos ríos que serían medios de comunicación extraordinario y esos campos esas pampas subérrimas que cuando son los tiempos de laboreo en la agricultura ven planchas de oro en toda la pampa húmeda maíz, trigo, cebada, centeno, en fin cantidad de cereales en abundancia y producción de ganadería uno camina viaja por la Argentina y ve miles y miles de cabezas de garado y uno dice bueno esta gente está nadando en la riqueza y cómo es posible que haya tanta pobreza y claro ahí está lo que ves de afuera ahí aparece lo que ves de afuera y entonces viene la pregunta ¿y por qué están todos amontonados en una sola parte? la mitad más de la mitad del país está amontonada en Buenos Aires ese es el problema ¿cómo? ese es el gran problema de la Argentina mirá que simple cuando uno lo ve desde afuera y vayamos al al análisis ¿qué produce esa esa región? ¿qué produce esa región de cuántos serán? no tengo idea mil kilómetros dos mil kilómetros cuadrados donde hay 20 millones de habitantes 20 millones de habitantes y los otros 20 millones están en los 3.500 kilómetros cuadrados que tiene el país entonces ahí viene la pregunta más que todo ¿nadie se dio cuenta de esto? y sí ¿cómo que no se van a dar cuenta? ¿alguien ha tenido un proyecto? porque es la pregunta que surge natural ¿no ha tenido un proyecto político consensuado por el problema de que es necesario distribuir esa cantidad de población amontonada en una región que no produce nada? porque esa región o esa zona hace 60 70 años era un centro industrial y todo el país desde el interior convergieron hacia Buenos Aires porque ahí estaba toda la industria toda la parte industrial se instaló en Buenos Aires porque había energía eléctrica porque había comunicación porque estaba el puerto de Buenos Aires tenía una cantidad de facultades y riqueza que coayudaban a que la producción saliera al mundo y entonces se procesaba en Buenos Aires todo lo que producía el interior del país y claro ahí se procesaba la carne ahí se procesaban los cereales todos los cereales convergían de la pampa húmeda convergían hacia el puerto de Buenos Aires y algunas zonas de zonas ricas de la provincia de Buenos Aires se embarcaban en un puerto del sur un puerto de Bahía Blanca pero generalmente el puerto madre el puerto central de la riqueza donde tenía todas las instalaciones de la última generación era el puerto de Buenos Aires y ahí entonces se fue y ahí estaba la industria transformadora y ahí estaba la industria metalúrgica hubo unos alrededores ahí estaba una gran industria textil una gran industria de carne o sea la industria de ganado procesamiento de las carnes que iban hacia los mercados mundiales entonces sin planificación se fue aglomerando miles de personas y sobrepasó el potencial que tenía para cobijar la necesidad que demandaba esos millones de inmigrantes que venían a Buenos Aires y entonces se fue hacinando la gente o sea había pasado algo similar pero en menor escala cuando fue la gran inmigración mundial que vino hacia la Argentina en el principio del siglo XX pero después ya fue por esto que estamos contando el desarrollo pero el desarrollo se dio solamente en una región o sea faltó planificación faltó intelectualidad los políticos se dedicaron a hacer política no se dedicaron a gobernar no tenían capacidades de generar un proyecto de país que equilibrara la demanda y la necesidad entonces se amontonaron millones millones de personas y empezó la vida infrahumana la vida esta de la falta de servicios en todos los órdenes cortes eléctricos falta de comunicación hacinamiento habitacional falta de redes cloacales falta de agua corriente falta de energía eléctrica en fin y se giraron amontonando y hacían riquezas y hacían edificios y se giraron y no se construyeron incluso comunicaciones o sea las carreteras si uno recorre todavía el país todavía el país ve carreteras troncales importantes de dos carriles donde los ómnibus o los camiones los medios de transporte colectivos autobuses de 40 50 60 pasajeros y los camiones que transportan cargamentos pasan muchas veces accidentes fatales en la ruta o sea no se construyó el país que realmente estaría preparado para enfrentar un gran proyecto futuro nosotros estamos en cierta medida muy evolucionados en unos aspectos y muy en estado primitivo en los fundamentales que serían los sostenes de la economía claro todas esas cosas uno los puede ver desde afuera generalmente el que vive ahí generalmente no todo pero no se da cuenta o sea sabe que hay villas miserias gente marginada socialmente se sabe que hay un congurmedad una villa miseria como le llaman a las partes sectoriales fuera del margen habitacional con todos los recursos sanitarios edilicios y comunicacionales y todo lo que requeriría una población entonces se lo ve como el marginado social y el marginado social es marginado en la habitacional en educación en sistema de vida en posibilidades de generar riqueza porque ¿qué riqueza puede generar un individuo que se levanta de una choza de una de una mala vivienda donde viven hacinados diez personas y salen a la calle a a cazar a ver una posibilidad de un un trabajo golondrina sin ninguna trascendencia no tiene seguridad social no tiene accesos a la educación no tiene accesos a la salud no tiene acceso al bienestar no tiene posibilidades de crecer de progresar o sea el gobierno la única desesperación que tiene es saber si los mantiene para que no haya una eclosión social o sea hay un montón de problemas de raíz que no se pueden solucionar por más política y por más movimientos y propaganda que le pongan desde el lado que sea y lo extraño y lo extraño del caso es que los intelectuales o la gente con capacidad suficiente como para contemplar el problema y ofrecer alternativas a la herramienta que haría posible el cambio que es la herramienta política o sea hablando ya directamente que le pudiera alimentar al político un proyecto de país no aparece o sea no hay esos centros de planeamiento que sean efectivos porque puede haber algunos separados individualmente que sepan lo que hay que hacer hay gente muy capaz pero no tiene incidencia en la decisión política y los políticos saben que van a estar cuatro años y que su principal ambición es resolver sus problemas personales para hipotéticamente seguir haciendo política pero eso conspira contra la realidad contra ese conglomerado humano de 20 millones de habitantes en un espacio que no produce nada y un país desolado con enormes posibilidades de riqueza pero no hay inversión porque ese conglomerado administrado desde ese centro potencial que es la ciudad de Buenos Aires la capital de Argentina concentra toda la integridad social política y económica o sea la economía gira en torno a Buenos Aires pasa o sea pasa por la ciudad de Buenos Aires toda la decisión del país y los gobiernos que llegan no tienen iniciativa ni siquiera un proyecto a futuro no hay un solo proyecto de todos los políticos que hoy suenan como opciones de poder que tenga un proyecto para realmente integrar un país con el propósito de que deje de ser un país marginado social política y económicamente como es hoy con una enorme potencialidad de riqueza que no va a ser resuelta bajo ningún punto de vista de ninguna forma por más gobiernos y por más voluntad que tengan si no hay una planificación no hay proyecto entonces hoy uno en su inquietud porque esta es una inquietud nuestra muy modesta desde uno más de todos esos que quieren ser protagonistas que te había hablado al principio y que la soledad tal vez le permite mucho más tiempo para poder analizar por qué pasa eso y no hay forma de resolverlo sería la pregunta y si hay forma hay grande forma pero por ejemplo lo que se dice acá en esta tribuna pudiera iniciar una inquietud en gente muy avesada muy capacitada para decir tiene razón este viejo sería bueno una planificación y que prendiera una mecha y que se organizara un gran movimiento juvenil porque la juventud es la única que tiene posibilidades de poder proponer algo para resolver a futuro y no lo logramos o sea estamos fracasando yo me veo con tristeza y te lo confieso porque tengo que ser honesto cada vez tengo menos gente que visite este espacio y yo no hablo de trivialidades hablo de cosas profundas desde el modesto punto de vista y desde el modesto nivel intelectual que tengo o sea soy pueblo lo confieso y lo trato de destacar en todos lados para que no se conformen falsas expectativas si bien hay gente que considera que es bueno esto que este espacio es importante pero la verdad uno lo sabe que no es importante porque uno se siente un marginado social en el exilio por decirlo de alguna forma elegante entonces debe haber en algún momento alguna inquietud que prenda como una mecha y diga claro tenemos que ser otro país y eso está designado para que se ocupe la juventud la persona que tenga 18, 20, 25, 30 años que tienen posibilidades de moverse incluso tienen una situación económica que les permitiría dedicarse dos o tres horas del día en su tiempo para reunirse y decir esto es posible que entre todos podemos hacer un proyecto de país y que a los nuevos políticos que vayan apareciendo dentro de ese grupo de juvenil se encienda la inquietud de que es requerido y necesario el cambio porque mientras no aparezca la necesidad de darse cuenta lo que se ha hablado en este espacio ahora eso no tiene solución posible por más líderes políticos que la prensa o los halague y los ponga como ejemplo o los degrade y los descalifique cotidianamente no vas a oír por lo menos lamentablemente alguien que hable de estas cosas porque claro es natural es entendible si sale un político a hablar de estas cosas pues va a sacar cuatro votos o sea la gente está así está enganchada en el sistema de la promoción publicitaria o sea hay medios específicos que obedecen y representan intereses y a esos intereses les va muy bien a esos intereses se están haciendo fortuna entonces no les interesa que surja algo que sea un contrapeso a sus realidades si ellos están haciendo grandes negocios por eso hay que soñar o proponer o sugerir o hablar de un cambio sustancial radical un nuevo proyecto o si no a ver cómo puede uno encajar toda esa enorme riqueza todo ese gran poder intelectual en un proyecto continental que sería la otra alternativa que por necesidad la Argentina se distribuya y sus riquezas convoquen a las grandes mayorías para con grandes capitales provenientes externos que no van a ir gratis se pudiera lograr la transformación pero eso ya obedece a un proyecto que no hay o sea por lo menos no se ve y nadie habla de eso ni siquiera publican un libro pero en fin hoy quería conversar estas cosas porque como te dije antes está amenazando lluvia chubascos dice y uno no quiere arriesgarse y además tenía ganas de conversar tranquilamente tomando mate y diciéndote que te digo de verdad me siento cansado me siento cansado porque me siento que vuelvo a repetirte para que no se crea que estoy imaginándome otro mundo de mi nuestra o mi modesta posición me siento cansado y me siento un poco tristón porque la soledad también te golpeas uno es humano al fin y al cabo o sea no es un robot y eso es una buena señal contrario a lo que te puedes imaginar que me siento cansado y ya está el viejo aflojando para nada me siento cansado porque la lucha y la carga es intensa y la soledad pesa pero no por eso porque me sienta cansado porque me pesen los años porque la soledad me invade porque estoy solo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y de decirte lo que me creo o supongo o imagino que debiera hacerse mientras Buenos Aires esté con 20 millones de habitantes amontonados peleando entre ustedes es como si hubiéramos estado adentro de un pozo de un enorme pozo y lo único que uno ve como futuro es las paredes del pozo pero la luz no está alrededor sino está de arriba tenemos que salir del pozo mañana por supuesto que nos volvemos a ver porque mañana habrá otro tema para hablar te mando un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo